A ver, sí, amigos míos, hola, ¿qué tal? Besote, hoy quiero hablar de un asunto súper delicado, el autismo. Una condición con un grupo de características que dificultan mucho la comunicación de los niños y de los adultos que lo padecen también con el mundo que les rodea. Según la ONU, aproximadamente uno de cada 100 niños en el planeta tiene este padecimiento. Es muy importante visibilizar este asunto para ayudar tanto a los afectados como a sus familias. Ahora, existe gente, existe gente muy inescrupulosa que puede usar el autismo para enriquecerse, para sacarle dinero. Increíble, pero cierto, peor, existe gente inescrupulosa capaz de usar el autismo de un hijo para sacarle dinero, dólares, euros. ¿Y saben ustedes quién puede estar metida en una cosa así? Y la nueva Kardashian de Cuba, Lourdes Davalos León. ¿Ustedes se acuerdan de ella, no? Esta señora súper vestida, con tremenda roponga de marca, un bolso carísimo, que se bajó un perro carrón para asistir al juicio de Londres a defender al régimen, que la cogieron comiendo con Humberto López en un restaurante de lujo allá en Londres. La hija de Rodolfo Davalos, otro mayombe de la mafia. Pues bien, esta hijita del papá que viene y va muy horonga entre España y Cuba, que pertenece a un bufete de abogados súper reconocido en España, pentáculo del régimen cubano. Esta mujer ha montado, señores, nada más y nada menos que una empresa familiar. Una empresa familiar sobre el autismo que padece una de sus hijas. Soy Pepa by Pepa Blasco. Así se llama. Se trata de una línea de ropa infantil y una marca, bueno, la marca sí, Soy Pepa, que creó Lourdes Davalos en noviembre de 2022 en España. La ropa, según Lourdes, lleva impresos los dibujos que hace una de sus hijas, la menor de 5 años, para comunicarse con su hermana autista. Y dice que la idea, la idea de crear todo esto es de sus hijas, niñas de 5 y 7 años, que ella lleva el negocio porque, bueno, son menores de edad. Pero según Lourdes, sus hijas son empresarias, así con mayúsculas, empresarias. Y que la hija que dibuja, la que hace los dibujos, sabe que ella es la jefa. Mis hijas son empresarias. Mis hijas son empresarias. Ellas, con 5 y 7 años, son las dueñas de la empresa en España. Porque, en definitiva, la que decidió y la que solicitó querer ayudar es mi hija Pepa. Pepa participa muchísimo. Si tú le preguntas, ella sabe que ella es la jefa de la empresa. Ahora, esta línea de ropa altruista, desinteresada, bueno, ya aterrizó en Cuba. Lourdes Dávalos tiene hasta una embajadora de la marca en la isla. Se trata de May Reguera, la fotógrafa y directora del polémico video este de Rebeca Martínez, el de Por un Pompón, con el pan con lechón, en el cuarto, la habitación, toda esa historia. Bueno, la directora y la fotógrafa de este video es May Reguera, embajadora de la marca Soy Pepa en Cuba. De hecho, May Reguera, hablando con Lourdes Dávalos, oye, le faltó poco para llorar. Dijo que ella se siente privilegiada de formar parte de algo, algo que sí puede cambiar las cosas, algo que sí puede transformar las cosas. Un proyecto que demuestra que los sueños de los niños se cumplen. Candela, los sueños de los niños se cumplen. No se olviden de esto. Vamos a ver los precios de esa ropa en Cuba. Pero bueno, mira, antes de ver los precios, que los precios están calientes, calientes, suscríbete, activa la campanita por este tipo de videos es que nos quieren sacar del juego. Así que suscríbete ahora mismo. Y vamos a seguir, vamos a seguir con los precios. Por ejemplo, mira, un pullover de la marca Soy Pepa, con diferentes estilos, diferentes dibujos. Cada uno, cada pullover, cuesta 32 euros con 95 centavos. Al cambio informal del euro, ahora mismo en Cuba que está a 180, serían 5.931 pesos cubanos. Un suéter, 48 euros con 95 centavos. 8.811 pesos cubanos. Una pulsera, 9 euros con 95 centavos. 1.791 pesos cubanos. Los collares, 20 euros con 95 centavos. 3.771 pesos cubanos. Esta tipa no es con 20 centavos, no. 95, 95, 95 para quitarte el dólar completo, el euro completo. Frente a estos precios, señores, está el salario mínimo en Cuba, que es 2.100 pesos. Frente a estos precios, está el precio mínimo de la canasta básica en Cuba, que es 1.528 pesos. Frente a esto, está ahora mismo a 1.500 pesos un pomo de aceite. Pero dicen Mike Reguera que esta empresa no se basa en la explotación y que sí puede transformar algo, cambiar las cosas, demostrar que los sueños de los niños se cumplen. ¡Ay, vida, vida, vida! ¡Qué cinismo, qué cara de tablancia! Pero además, espérate, que no se quedan solos en esta onda de aprovecharse del tema del autismo. No, 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 no. Además, dicen que la empresa, espérate, la empresa tiene todo lo progresista, así metido, apelotonado ahí, jugando a la gata paría. La empresa es ecológica, la empresa es de empoderamiento femenino, de no explotación, de fuerza, de motivación. Pablo Coelho, todo súper forzado. Esto es una empresa de emprendimiento femenino, 100%. Tiene un trasfondo también ecológico y de no explotación. Y en Cuba, ya Lourdes Dávalos metió perro un montón de mercancía y hasta hace entregas a domicilio y todo, con todo el engranaje para eso. O sea, tú pagas los miles de pesos y te cuelgan el pulovito en la tendedera de tu casa. Por otra parte, Lourdes te dice, no, yo sé que estoy exponiendo mediáticamente a mis hijas con la marca de ropa, con toda esta empresa, pero bueno, si tú quieres impactar en algo, tienes que estar en las redes sociales. Obviamente expones a los niños a determinado impacto mediático, que eso puede ser criticado o no, pero sinceramente es que no hay manera, ¿sabes? O sea, cuando uno quiere impactar en algo hoy en día, tiene que estar en los medios, tiene que estar en las redes sociales. Y el momento cumbre ya, el non plus ultra de la desfachatez, el descaro, es cuando Lourdes se burla, sí, pero, 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 mansamente de todo el pueblo cubano, se burla del pueblo cubano, de las familias que tienen niños con autismo. Oigan estos señores. Yo sé que no todas las familias pueden hacer esto, que ese es otro punto importante. O sea, hay muchos padres que tienen que ver a sus hijos con un skill, con una habilidad X, y no tienen manera de poderlo potenciar por diferentes razones. Me da mucha pena, ¿vale? Me da mucha pena, ¿vale? Me da mucha pena, ¿vale? Pero yo sí la tuve y la tengo y me pareció importante aplicarla, ¿no? Tú estás oyendo, dice Lourdes, en Cuba, que otros padres le ven habilidades a sus hijos y, bueno, no las pueden potenciar, no pueden crear empresas, por diferentes razones. Dice ella así, muy cínica, que bueno, todo eso le da mucha pena, pero que ella sí tiene la oportunidad, ella sí, ella sí goza la vida y que ella sí aprovecha esa oportunidad y ella sí lo hace hacer. Dice, qué falta de respeto, qué falta, Lourdes, mira, los padres cubanos no pueden abrir empresas, no pueden hacer entregas a domicilio, no pueden formar ni crear una marca de ropa ni nada porque viven en un sistema de asco que no los deja ni respirar. El mismo sistema del cual tú eres una hijita de papá privilegiada y por eso puedes hacerlo. En Cuba hay mil padres con más talento que tú, con más creatividad que tú, pero pisados por el régimen. Tú defiendes a ese régimen y tú te aprovechas del hambre de los cubanos mientras gozas el capitalismo, empresas, restaurantes caros, ropa cara, así cualquiera, es comunista. Dice esta mujer, ay, qué pena me da con los padres cubanos que no tienen las mismas oportunidades. Yo sí y las aprovecho. Ya estás a la cara, pero a la cara es una falta de sensibilidad y una falta de respeto. ¿Cuántos padres que tienen niños con problemas hemos visto todos los días en las redes denunciando el abandono del régimen, del sistema, de la salud, niños que no reciben las medicinas adecuadas, niños que no reciben el tratamiento, que no tienen la silla de ruedas, la cama que necesitan. Oye, yo he hecho la denuncia de escuelas especiales que dejan a los niños sin transporte, que el transporte es una cosa obligatoria en las escuelas especiales. Bueno, les quitan el transporte, le complican la vida a los padres. Yo he hecho esas denuncias. Es más, Lourdes, mira, para que aterrices, mi amigo David de Ovni, Davidcito, su niño es autista, pero mi amigo David es frontal con el régimen que tú defiendes. Y entre las tantas atrocidades que le han hecho, que le hacen todos los días, una, por ejemplo, fue que le envenenaron al perro. Detrás de esto está la seguridad. Tiraron veneno en el patio de su casa, el perro se comió ese veneno y, bueno, se murió. Lo terrible, aparte del perro, la pérdida del perro, es que el niño de David también pudo haber ingerido ese veneno. Vaya, yo no quiero ni pensar en el resultado. Esa es la realidad de los padres en Cuba y de eso Lourdes daba. Es de lo que tú te estás burlando. Que para colmo, dice Lourdes, que las ganancias van a ser para los hospitales, para ayudar. Es una empresa de moda con propósito. La manera en que vamos a ayudar, y ya lo estamos haciendo a los niños, sobre todo a las familias que tienen niños con diagnóstico de autismo, es poder poner a disposición los recursos que vayamos generando de la venta de la ropa. Pues una parte va dirigida a apoyos concretos, por ejemplo, aquí en Cuba, un hospital pediátrico donde hay que crear determinadas unidades para las terapias de los niños con autismo. Bueno, pues determinados recursos que faltan. Moraleja, después del descaro, después de meter toda esta taga que tú sabes que no entra por ningún lado, se limpia atribuyéndole fines humanitarios a su empresa. Lourdes, vamos a tumbarte la fachada y el descaro con tres oraciones. Tú supuestamente quieres ayudar a los hospitales en Cuba, porque los hospitales en Cuba son un asco, todo es baratado. Y son un asco porque el dinero para reparar los hospitales y el país entero, miles de millones de millones de millones de dólares, se lo robó el régimen, se lo robó a los cubanos, se lo robó al mundo, a los empresarios. Y tú fuiste a defender ese robo en el juicio de Londres. Tú fuiste a defender a los ladrones. Por lo tanto, tú eres cómplice de los hospitales destruidos, de la miseria de los cubanos y de la asquerosidad que es Cuba hoy. Así que tú y tu empresa, donde tristemente tú usas a tus hijas, que ojo, para nada tienen la culpa de tu cerebro torcido. Son dos niñas inocentes, pero tú usas todo eso, tú y tu empresa. Y al final no son más que una burla y una falta de respeto a los cubanos. Señores, esto es sencillo. Aquí ustedes tienen el modelo ruso, la élite mafiosa enriqueciéndose descaradamente, echándotelo en tu cara y los cubanos de a pie, cada día más pisoteados, más ninguneados, se burlan cada día más de ellos. Así que nada, aquí tienes el modelo ruso. Lourdes Dávalos Soy Pepa, marca de ropa, donde los sueños se cumplen y el cubano sin sueños. Nada, si quieres enterarte de todas estas cosas y de mucho más, suscríbete a YouTube. Suscríbete a YouTube. Yo le agradezco mucho a todos los que ahora mismo están al lado mío y están compartiendo y están comentando y están apoyando. Eso ahora mismo vale mucho para mí y para todo el equipo de trabajo, porque son momentos delicados donde estamos bajo ataque y estamos viendo quiénes son los que nos ayudan, los que quieren que salgamos adelante y los cubanos preocupados por cosas que de verdad sean importantes. Así que nada, por estos videos, es que nos quieren tumbar, nos quieren desaparecer, pero vamos a seguir. Así que besote, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo, que esto no para. Chao. Chao.